Este va a ser por casa Para volverse el vende y la salamanca Seré el alma de las compras Difusión Y sobre su pez y su posadilla Que te volví Y felices de estar participando en esta jornada Tiene el corazón de Dolores Me dio que nunca llegué a la primera vez ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno, digamos, las Natasha ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Gracias por ver el video.